Víctor Toff, ese monstruo ustedes ven ahí en pantalla, fue nada más y nada menos el fundador de los Davidianos, esa secta dañina, fundamentalista, extremista y radical que después de 51 días de sitiada por el FBI, fueron quemados. No se sabe si fue directamente por el FBI, fueron quemados o por los gases que había dentro del campamento. Ese campamento que fue detruido en Hueco, Texas. Esa es una gran vergüenza para los adventistas del séptimo día. Los Davidianos son hijos de los adventistas. Víctor Toff, ese monstruo ustedes ven ahí en pantalla. Las iglesias son una forma más de las mil maneras del engaño. Todavía no está comprobado que el templo de Cash Luna se haya construido directamente con el dinero de droga, aunque eso parece. Ahora, el templo de la iglesia adventista en la Universidad Adventista del Plata en Argentina, ese sí que está comprobado ya que está relacionado con dinero de un fraude que esa universidad le hizo al Estado. Un contrabando multimillonario. La iglesia adventista del Plata ya está comprobado que está relacionado con la estafa de la iglesia adventista al Estado argentino, mientras que todavía no está comprobado que la iglesia de Cash Luna se hiciera con dinero de droga, aunque eso parece.